El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranquilhue... ...y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino... ...la primera, Coronel de Maule... ...es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país... ...sacamos nuestro rosé bastante fresco... ...y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise... ...y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranquilhue... ...es la línea Pumankino... ...tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun... ...así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos... ...maridamos con cosas preparadas en nuestra casa... ...tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas... ...aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean, servicios integrales de aseo y limpieza industrial... ...te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado... ...lavado, lustrado y abrillantado de pisos... ...desengrasado de bodegas... ...limpieza de infraestructuras... ...servicios de emergencia... ...contacto... ...arroba colchagua clean punto cl... ...instagram colchagua guión bajo clean... ...nuestro teléfono de contacto... ...más 569-9481-4907... ...colchagua clean presente... ...en aromas y sabores de colchagua... ...hola, buenas... ...quiero un cuarto de arroyo de guaso... ...el más picante... ...la mejor atención siempre acá en Multipan... ...un desayuno de campeones... ...acá en Multipan lo encontrarás... ...la mejor atención y el mejor pan... ...siempre en Multipan... ...presente en aromas y sabores de colchagua... ...amigas y amigos... ...soy Luz Perrelles Castro... ...concejala de la comuna de Santa Cruz... ...y quiero invitarte para que cada semana... ...te unas a ver nuestro programa... ...aromas y sabores de colchagua... ...un programa familiar... ...un programa entretenido... ...donde no sólo estará presente... ...la comida tradicional chilena... ...sino que todo tipo de exquisiteces... ...para que puedas deleitarte... ...aprender y compartir... ...un rato agradable con nosotros... ...te esperamos... ...amigas y amigos del Valle de Colchagua... ...nos encontramos en Distribuidora El Huerto... ...donde podrás encontrar productos... ...de pastelería y de envases... ...estamos ubicados en Rafael Casanova 571... ...en Santa Cruz... ...para esa mujer emprendedora jefa de hogar... ...puedes encontrar todo lo que son productos de envases... ...para entregar tus productos... ...en las mejores condiciones... ...y de primera calidad... ...en el huerto serás atendido por sus propios dueños... ...y un excelente personal... ...su horario de atención... ...es de 9 a 19 horas de lunes a viernes... ...en horario continuado... ...y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas... ...es por eso... ...que el huerto está presente... ...en Aromas y Sabores de Colchagua... ...Casa Rubio... ...ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz... ...y en Ángel Gaete 301 E... ...Pichilem... ...te ofrece... ...artículos para el hogar... ...de línea blanca... ...muebles, menaje, perfumería... ...electrodomésticos... ...y cristalería... ...Casa Rubio... ...de todo para el hogar... ...hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio... ...soy candidato alcalde por la comuna de Palmilla... ...y quiero dejarlos invitados... ...a un tremendo programa... ...Aromas y Sabores de Colchagua... ...a mis amigos de Palmilla... ...y a toda la gente de Colchagua... ...a este tremendo trabajo... ...a este tremendo programa... ...que vamos a ver... ...un abrazo gigante para cada uno de ustedes... ...Cerviga Santa Cruz... ...estamos ubicados en horas y unio 051... ...nuestro horario de atención es de lunes a domingo... ...de 9 a 22 horas... ...en horario continuado... ...para solicitar tu pedido de gas... ...te puedes comunicar al 722-82-2000... ...o a nuestro fono WhatsApp... ...más 569-9720-2026... ...o visitarnos en nuestro local de... ...Horacio Muñoz 051 Santa Cruz... ...y no se olviden que Cerviga Santa Cruz... ...es parte de Aromas y Sabores de Colchagua... ...Tienda Landeros... ...Rafael Casanova 114... ...a pasos de Plaza de Armas... ...te ofrecemos joyas en plata y oro... ...además de su sección de perfumería y relojería... ...estamos presentes con ustedes... ...en las importantes fechas y también celebraciones... ...Tienda Landeros... ...es parte de Aromas y Sabores de Colchagua... ...de este hotel y centro de eventos Grand Cru... ...CNC presenta... ...aromas y sabores de Colchagua... ...junto al chef Diego Rasuris... ...bienvenidos... ...amigas y amigos del Valle de Colchagua... ...les doy la bienvenida al programa... ...aromas y sabores de Colchagua... ...me encuentro en Dependencias del Hotel Grand Cruz... ...donde estaremos realizando este hermoso programa... ...un programa de cocina... ...y conversación... ...donde cada semana, donde cada capítulo... ...tendremos un invitado especial... ...el día de hoy como preparación... ...tendremos un rico pastel de choclo... ...y el invitado que tendremos... ...para que nos acompañe en esta rica preparación... ...será Patricio Morales... ...dueño de la revista Peperina... ...y del Café La Parroquia... ...de la Comuna de Chépica... ...quiero recibir acá en esta cocina... ...a Patricio Morales... ...Hola Diego... ...¿Cómo estás Patito? Bienvenido... ...muchas gracias por la consideración... ...y por invitarme... ...muchas gracias a ti por venir a este primer programa... ...como primer programa estoy un poquito nervioso... ...y contigo al lado yo creo que esto se va a poder desarrollar... ...de mejor forma así que vamos a partir haciendo un salud... ...por este nuevo programa... ...que va a salir por las pantallas de CNC... ...salud... ...y que sea todo un éxito... No, un éxito para ti también Diego... ...eres un gran profesional... ...y te felicito por esta tremenda iniciativa... ...siempre un programa de cocina... ...un programa que muestre lo mejor de nosotros... ...como provincia... ...nuestros vinos... ...nuestras ricas preparaciones... ...materias primas... ...y productos... ...siempre es muy apasionante... ...es muy inspirador... ...y qué más inspirador que estar en esta tremenda cocina... ...este tremendo proyecto ¿verdad? ...que es... ...este centro de evento... ...este hotel... ...que de una u otra forma está marcando una tendencia bien importante... ...en la escena del turismo en Colchagua... ...así es que felicitaciones... ...y todo el éxito del mundo mi viejo... ...y va a resultar todo bien... ...gracias Patito... ...así que ambos conocemos a quien administra este gran hotel centro de evento... ...que tenemos que recalcar eso... ...que tiene unas dependencias maravillosas... ...donde podemos invitar a todo el público que nos está viendo, escuchando... ...a conocerlo y poder realizar distintas actividades acá... ...tiene tanto en exterior como en interior... ...claro, una tremenda apuesta... ...en estos tiempos es difícil apostar en el turismo... ...en cuanto a infraestructura, hotelería... ...pero una tremenda apuesta de Alberto... ...y también todo esto bajo la dirección de Zuli... ...que es un encanto... ...y también sin duda un referente... ...para todo lo que es la organización... ...la disposición de las cosas... ...una gran amiga a quien yo también... ...quiero mucho y agradezco mucho en la vida... ...te hago un alcance... ...yo a Zuli la conocí haciéndole clases de cocina... ...así que también agradeció de ella... ...darme acá el espacio de poder ocupar... ...no aprendió nada... ...pero lo disfrutó, conversó... ...nos puso alegría... ...nos puso esa picardía... ...que se necesita dentro de la cocina... ...no solamente es cocinar... ...también hay que... ...la cocina como se dice... ...es un espacio en donde te sirve para conversar... ...donde te sirve para recrearte... ...donde te sirve para llorar incluso... ...las grandes decisiones... ...las familias donde se toman... ...siempre en la cocina... ...en la cocina y en la mesa... ...también... ...y en la mesa la cocina... ...así que... ...la instancia ahora es que podamos preparar... ...un rico pastel de choclo... ...que me acompañes con eso... ...aprovechando los últimos choclos... ...de la temporada... ...y podamos ir conversando un poco... ...de tu última edición... ...de tu revista... ...que estuvo buenísima... ...después de un tiempo que todos tuvimos... ...por la pandemia... ...alejados de nuestros trabajos... ...y tú retomar este... ...este proyecto que partiste... ...no sé tú... ...hace cuántos años estás ya con la revista... ...partimos en el 2013... ...el segundo semestre del 2013... ...claro, yo tuve la oportunidad de salir... ...en una de tus primeras ediciones... ...en el año 2014... ...no, pero me salió en varias... ...en la vía social... ...después vino un poco de vía social acá... ...pero, ¿qué te parece si empezamos a cocinar? ...felizzo, viejito... ...quitudo del tiempo... ...salud... ...buenísimo el vino... ...ya me dejo, yo me pongo a su orden... ...en la exposición... ...mira, en virtud del tiempo... ...yo tengo la mise en place ya hecha... ...entonces vamos a ir de a poco... ...elaborando este... ...este plato típico chileno... ...o sea, súper... ...para más o menos contextualizar... ...todos tenemos como... ...el plato de... ...del pastel de choclo... ...que es típico, lo más típico... ...pero tenemos que recordar... ...que este es un plato que viene de la colonia... ...ya... ...es una fusión del pino... ...que traían los españoles... ...y el maíz que tenían y trabajaban acá... ...en nuestros pueblos mapuche... ...y hicieron ambas cosas... ...y de ahí sale... ...este gran... ...plato que es el pastel de choclo... ...que hoy en día... ...ha tenido sus modificaciones... ...porque esto era dulce... ...y ahora como hay un poquito gente mañosa... ...ya se está haciendo más salado... ...sí, fíjate que... ...hay un... ...yo considero que es difícil... ...enfocarse... ...en el planteamiento de la cocina tradicional... ...sabes por qué... ...por qué... ...porque considero que tiene... ...un gran prejuicio... ...te ha pasado a ti... ...porque la cazuela por ejemplo... ...nadie la prepara mejor... ...que la mamá... ...que la mamá... ...o que la abuela... ...te fijas... ...asumo que con el pastel de choclo es lo mismo... ...pasa exactamente lo mismo... ...claro entonces... ...ahí hay un desafío grande creo yo... ...para los distintos cocineros... ...para los distintos restaurantes... ...de... ...de nuestra forma... ...llegar... ...a ese... ...desde... ...cachai... ...a ese prejuicio que hay... ...no... ...bueno tú lo sabes... ...con tu restaurante ya lo sabes... ...de poder darle en el gusto a cada uno... ...de los comensales que llegan... ...es un desafío grande... ...en una oportunidad... ...hablábamos esto con... ...con... ...Bruno Peche... ...y con... ...y con Giovanna Bani... ...y qué le decían ellos... ...eso... ...que como ellos apuestan a... ...a este tipo de cocina... ...chilena... ...eh... ...que había un... ...un desafío permanente... ...diario... ...de cada plato... ...de llegar a... ...de una otra forma... ...quebrar ese prejuicio... ...o... ...o... ...a llegar a ese... ...desde... ...cachai... ...claro... ...en mi caso... ...como fui criado por... ...por mi bisabuela y mi abuela... ...yo trato de mantener aún ese sabor... ...ese aroma... ...que es como el nombre del programa... ...aromas y sabores de... ...de colchagua... ...mantener esa esencia... ...que con el tiempo... ...igual se ha ido perdiendo un poco... ...o sea... ...hoy con los tiempos que estamos viviendo... ...la mujer ya no está en casa... ...la mujer sale a trabajar... entonces ya se ha perdido un poquito esto de levantarse a hacer el almuerzo de repente a tiempo atrás será almuerzo y cena claro ahora viene todo que es más rápido así que yo en eso estoy enfocado de tratar de mantener y recordar la comida típica nuestra y de los sabores típicos también con el aliño porque ahora el comino que el ají se lo han ido retirando porque por alergia por cualquier tipo de cosas que nos hayan considerado y sobre toda esta instancia que es cocinar contigo primera vez que cocino con un gran chico y también bueno te admiro mucho porque has tenido la capacidad esta no es soda del lomo pero creo que es necesario decirlo has tenido la capacidad para irte también diversificando y estando siempre vigente a pesar de todas las situaciones que uno va viviendo pandemia de esta casa de las clases siempre me enfocado más en enseñar el tema gastronómico me gusta tener en lo que comentaba delante de que la cocina te reúne te hace te alegra tienes el espacio para llorar es la cocina es como estar en el psicólogo eso es la cocina entonces trato de mantener eso yo no me veo encerrado en una cocina de 24 7 lo mío es interactuar con la gente y este programa me permite hacer eso así que ya démosle porque estamos conversando un poquito mucho tú te vas a hacer cargo de la pastelera esta pastelera tiene un tema muy especial porque fue hecha en un molinillo que era de mi tatarabuela que lo está ahí en una imagen por ahí lo van a mostrar se fue hecho a mano el hoyejo se siente va a quedar más espeso hoy en día la licuadora te deja solamente agua esto te va a dar en lo que la consistencia de lo que el pastor la textura la textura ya y yo me voy a hacer cargo de lo que el pino pero así que te voy a hacer esta es la olla que vas a ocupar tú así que lo vamos vamos a prender el fuego y va a empezar a cocinar la pastelera perfecto lo más importante es que no dejes de revolver para que no se vaya a pegar y no bien cocinada esperamos que caliente un poquito el si le vamos a poner un poquito de materia materia grasa en el fondo te quedó bien bien con harta textura bien bien espes y tiene mucha textura y de hecho eso a medida que se vaya secando le podemos ir incorporando un poco de leche la como se llama el aparato en la mini la mini pyme lo deja más líquido deja más líquido la consistencia no es igual piensa que esto lo molían en unas piedras claro entonces después pasó al molinillo que te acabo de mostrar y ahora hoy en día tenemos la juguera la 123 la mini pyme mucho más rápido que claro no ahorran tiempo pero tampoco nos dejan las cosas como son sabes que yo recuerdo cuando en la casa de mi mamá se hacía pastel de choclo vomita de una transforma todos participábamos era un evento social porque cocinaban pero en grandes cantidades participaban todos uno como niños que lo mandan a pelar el choclo no me gustaba mucho esa parte debo de reconocer prefería moler ver a ver el juego con la manilla era entretenido pero eso es lo bonito y lo hermoso de la de cocinar todo de que reúne si la cocina reúne insisto la cocina el alma el corazón de la familia de la casa sigue esta lista así que te lo vamos a incorporar yo la voy revolviendo y tú las tienes que ir revolviendo perfecto que le pusiste abajo tiene un poquito de materia grasa en este caso hay gente que le pone manteca yo le puse un poco de aceite le vamos a dar un poco fuerte se nos apagó lo volvemos a prender le vamos a que estos fuegos son son rápidos son potentes mira vamos a hacer algo por aquí vi un tú viniste algún evento de los que se organizaron acá acá antes sí de hecho me tocó estar aquí a cargo de un evento con la banquetera con la que trabajo mira yo vine a una paella exquisita compadre dicen que aquí hay cocina muy rico yo todavía no he probado absolutamente nada de lo que se preparan acá iba a venir a un madrid viaje pero no tuve después el tiempo de venir acá vamos a incorporar hay mucha gente que el pino parte de sufriendo la carne en mi caso prefiero hacerlo con la con la cebolla claro oye y él lo dejaste grandecito si el pino por lo general no me gusta el corte tan pequeño porque no me gusta que la cebolla se transforme en agua me gusta que cuando la persona va a aprobar sienta la cebolla sienta la textura se sienta lo que es la cebolla no que sea ahora hay unas máquinas que también te las se las pican hoy en día claro pero no en lo personal prefiero mantener todo como la antigua la tablita el cuchillo el corte un poquito más grueso no para pavo tampoco que sea ni muy muy ni tan tan como un amigo mío jorge aristía también gran cocinero dicen que él prepara cosas maravillosas y es un gran cocinero y además un gran amigo gran cineasta ganador de un león de oro en canes hizo un comercial muy 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 potente la mecedora se llamaba a mí me en esos tiempos estaba trabajando en la municipalidad y me tocó ver ese trabajo que le quedó maravilloso ahí tuve la oportunidad de conocerlo a él bueno tú por tu trabajo tu revista conoce bastante gente de acá de la zona si he tenido la suerte de conocer mucha gente mucha y también de en ese conocer encontrarte con muchos inspiradores gente muy generosa en sus saberes en sus consejos en las correcciones claro y con eso también te has hecho de grandes amigos sí y enemigos también a no sé bueno siempre uno no es monedita de oro no siempre se gana por ahí un par de la de enemigos lo importante quedarse con lo bueno con los amigos que te quieren te apoyan y quedan evidencia cuando uno va a tu café siempre está rodeado de buenas personas y siempre está en compañía y de tu chulita de la chulita siempre me acompaña a todos lados mi chulita salvo hoy día qué no quise arriesgarme a traerlo porque anda media resfriado de la chulita tiene sueño oye es fuerte el fuego por eso pusimos el estado tan típico nuestro oye pero qué cocina esta esta cocina una gran instalación está súper bien equipada fue una de las cosas por las cuales el equipo de snc buscó este este lugar para poder realizar este este programa por las instalaciones los espacios y la comodidad y bueno y la buena onda también que tuvieron ellos desde el principio con apoyando este absoluto este nuevo programa claro alberto el dueño de acá es una persona que tiene una una trayectoria y un conocimiento de esta área sumamente extensa por cuando son décadas dedicado a este tema de la gastronomía de los hoteles o sea de la de los restaurantes en eeuu en miami tengo entendido que estuvo el o no no cacho mucho en qué lugares específicos pero sí sé que es un tipo serio en el tema la primera vez en gringolante la primera vez que yo vine para acá me sorprendió la cantidad de con dinero un poquito vino como dice el dicho es el vino no me lo cambiamos salud parito mientras estamos acá cocinando vamos a ir a una a una breve pausa comercial para agradecerle a todos estos auspiciadores que tenemos y que apostaron a esta nueva propuesta gastronómica y de conversación súper importante los auspiciadores porque mantienen viva la propuesta de comunicar y comunicar algo tan tan importante como en la cocina de esto como propuesta editorial siempre es necesaria creo que hoy día los medios están pasando por una crisis bien grande entonces el rol de los auspiciadores para mantener vivo estas instancias son fundamentales así es que bueno después de ese gran speech que te mandaste vamos a la pausa comercial el mejor vino del valle de colchagua lo encontramos acá en viña ranquihue y como lo dice nuestro programa con aroma y sabor a colchagua acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino la primera coronel de maule es un viñedo que tienen parras de más de 130 años de uva país sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante metro champenoise y por otro lado todos los vinos que se obtienen de este sector de ranquihue en la línea pumanquino tenemos un cabernet soignón y este petit verdon así que vamos a degustar este cabernet soignón yo creo no por supuesto nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos maridamos con cosas preparadas en nuestra casa tenemos berenjenas encurtidas morrones encurtidos con galletitas aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vida saludo 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 colchagua clean servicios integrales de aseo y limpieza industrial te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado lavado lustrado y abrillantado de pisos desengrasado de bodegas limpieza de infraestructuras servicios de emergencia contacto arroa colchagua clean punto cl instagram colchagua guión bajo clean nuestro teléfono de contacto más 5 6 9 9 4 8 1 4 9 0 7 colchagua clean presente en aromas y sabores de colchagua hola buenas quiero un cuarto de arroyo de guaso el más picante la mejor atención siempre acá en multipal un desayuno de campeones acá en multipal lo encontrarás la mejor atención y el mejor pan siempre en multipal presente en aromas y sabores de colchagua amigas y amigos soy lupa reyes castro concejala de la comuna de santa cruz y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa aromas y sabores de colchagua un programa familiar un programa entretenido donde no sólo estará presente la comida tradicional chilena sino que todo tipo de exquisites para que puedas deleitarte aprender y compartir un rato agradable con nosotros te esperamos amigas y amigos del valle de colchagua nos encontramos en distribuidora el huerto donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases estamos ubicados en rafael casanova 571 en santa cruz esa mujer emprendedora jefa de hogar puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad en el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9 30 a 14 30 horas es por eso que el huerto está presente en aromas y sabores de colchagua casa rubio ubicada en rafael casanova 346 b santa cruz y en ángel gaete 301 e pichilem te ofrece artículos para el hogar línea blanca muebles menaje perfumería electrodomésticos y cristalería casa rubio de todo para el hogar hola mi nombre es claudio cabrero barambios el candidato alcalde por la comuna de palmilla y quiero dejar los invitados a un tremendo programa aroma y sabores de colchagua a mis amigos de palmilla ya toda la gente de colchagua a este tremendo trabajo a este temando programa que vamos a ver un abrazo gigante para cada uno de ustedes servigas santa cruz estamos ubicados en oración 051 nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado para solicitar tu pedido de gas te puedes comunicar al 722 82 20 00 o a nuestro fono whatsapp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de oración 051 santa cruz y no se olviden que servigas santa cruz es parte de aromas y sabores de colchagua tienda landeros rafael casanova 114 a pasos de plaza de armas te ofrecemos joyas en plata y oro además de su sección de perfumería y relojería estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones tienda landero es parte de aromas y sabores de colchagua i y y y y y la cosa comercial larga tenemos el trabajo bien avanzado comentarles y 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 Yo no me lo pido. Entonces, aceitunas. Yo no le incorporo, pero todavía no le quito en la... Que puedo monitore. Cuando me lo comen. ¿Yo? ¿Ab Și acá es donde se le centraje? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjilwe y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino, la primera, Coronel de Maule, es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país, sacamos nuestro rosé bastante fresco. Y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjilwe en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta viña. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean, servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos, desengrasado de bodegas, limpieza de infraestructuras, servicios de emergencia. Contacto, arroba colchaguaclean.cl. Instagram, colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto, más 569-9481-4907. Colchagua Clean, presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención, siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones, acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan, siempre en Multipan, presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupe Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que el huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato a alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua, a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Cerviga Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Unio 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas. En horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722 82 200 o a nuestro fono WhatsApp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de Horacio Unio 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Cerviga Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua.